Sabemos de esta lucha, fuerte lo que cueste, de noche azul, de noche oeste, sabemos de esta lucha, fuerte lo que cueste. A compartir la palabra para todas las personas, para que sepan cómo estamos aquí nada más, pues por mucho, ¿verdad?, venimos a pensar que estamos viviendo toda esta exposición de los medios propuestos que destruyen nuestros territorios, nuestras colonias, nuestros carlos. Venimos de todas partes de la película, de diferentes versiones de la película, de las fechas, de la ciudad, de los mayores, de los mayores, también de otros deslados de la lengua, de los españoles, de los compañeros y compañeras del CNI, de Congreso de la República, de la República, de los mayores, 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 de los mayores. de la que nos ha dado. Nosotros hemos pensado que habemos vuelo que no queremos ver estos proyectos de vuelo. Estamos preocupadas, desgraciadamente preocupadas, preocupadas por toda esta disposición. En todas las regiones del sur de este país que se llama México, están comiendo proyectos que afectan a las comunidades, a los barros, a la gente que vivió abajo, porque estos proyectos que son nosotros, son proyectos del gran capital, de los grandes periodistas. No son proyectos para nosotras, para nosotros, son proyectos para el gran capital, para la acumulación del capital. Ya lo hemos visto antes, aunque la película no es nueva, ya tenemos la riqueza maya, ya sabemos lo que necesita esos proyectos que llaman de desarrollo, que para nosotros no son desarrollo. Porque si nos preguntara, desarrollo para nosotros es la salud, la educación, la justicia para nuestros presos. Tenemos presos por luchar. Sabemos bien también que en este país se criminaliza la protesta, que quienes no estamos de acuerdo, somos criminalizados todos los días, todas las mañanas, que nos dicen que somos gente que no entiende, que no queremos el desarrollo. Pero lo que estamos diciendo aquí es que ese desarrollo no es el que queremos, no es el desarrollo para nuestras hijas y para nuestros hijos. Hemos visto lo que pasa en la riqueza maya. Ya vimos cómo impusieron sus zonas rotineras, en donde se desfocó a toda la gente, en donde ya no se puede pasar, ya no es territorio para que nosotros pasemos, es territorio para los turistas. El turismo, esta vocación turística de la península, que dice que es lo único que podemos hacer, no es el turismo, no hay que entorpecer. Es turismo, es el nuevo colonialismo. Ese turismo es el nuevo colonialismo. No es nuestra única vocación, porque el turismo llega, usa, contamina y se va, y deja tres pesos. Eso es lo que quieren para nosotros, eso es lo que quieren imponernos, a costa no solo del despojo, sino también de la gran contaminación que viene por ese desarrollo. Nosotros decimos que no queremos ese tren, no queremos ese tren. Y aunque ya lo están contando, nosotros decimos que no, que no es lo que queremos para nuestras familias. Yo recuerdo en Mérida, que en Mérida paramos la estación de tren, a tres cuadras de Chaza se iba a poner la estación central de Mérida, y no va a entrar, no va a entrar a Mérida, tuvo que salirse a Mérida, y aún así, sabemos que es una prestación grande. A pesar de que, la prestación, eh, lo pusieron, lo pusieron en Mérida parque. Nosotros decimos que nos pregunten que tenemos derechos, porque además, todas estas funciones se hacen violando los derechos reconocidos en la Constitución de los tratados internacionales. Porque los pueblos tenemos derecho a la libre determinación. Y las personas que ayudamos las ciudades, también tenemos derecho a las ciudades. Tenemos derecho a que se nos conjunte, a que se nos conjunte lo que queremos y lo que no queremos. El mega parque en la plancha de la ciudad de Mérida, es un parque no para la gente que vivimos ahí, es un mega parque para los turistas del Tren Maya que van a llegar desde ella. Un mega parque con un lago artificial, un mega parque con un anfiteatro para diez mil personas. Cuando en mi barrio se nos preguntó que queríamos un anfiteatro para diez mil personas. La gentrificación que se vive en las ciudades, también es de un poco compañeras y compañeros. Entonces, nosotros venimos hoy a marchar y a decirle a toda la gente que lo pensemos, que esta imposición de proyectos viene a atraer una gran, gran aceptación a nuestras vidas. Imagínense lo que va a pasar en diez o quince años con la tranquilidad de la película. La película se caracteriza por ser un espacio tranquilo, pero sabemos cómo está el norte de Quintana Roo, nos lo vienen practicando las compañeras y compañeros que vienen de esta zona. La inseguridad es el número uno del servicio. Eso es lo que queremos para nuestras vidas, para nuestros hijos, es que se terminen en el narcotráfico. Eso es lo que traen los proyectos. Eso es lo que traen los proyectos. Eso es lo que traen los desarrollos que ellos llaman, es para lograr las capitales para el narcotráfico. además, que va a tener un carasitero. Y,fecto, ser un combo, Platón, eso es lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Sí? Cuando pase por el monte, cuando sufrientas un aire frío No le entres la culpa al viento, pues sea un suspiro mío No le entres la culpa al viento, pues sea un suspiro mío No le entres la culpa al viento, pues sea un suspiro mío No le entres la culpa al viento, pues sea un culo mío No le entres la culpa al viento, pues sea un혹o Porque soñaba en la noche y me enseñó a golpear la cara. Y entonces, la carota ya es el sol, y esta carota ya es el sol. Y entonces, la carota ya es el sol, y esta carota ya es el sol. No es desarrollo, no es desarrollo, no es marco. No es desarrollo, no es marco. No es desarrollo, es despojo. No es desarrollo, no es desarrollo. 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 No es desarrollo. No es desarrollo, 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 no es desarrollo, no es desarrollo. No es desarrollo, no es desarrollo. No es desarrollo, no es desarrollo. que en estos momentos se están dando frente a la imposición militar y fascista de la llamada fuerza transformación de dos grandes proyectos de infraestructura que amenazan con destruir todo el sur sureste mexicano. Por un lado, tenemos esta imposición violenta y brutal del más llamado Tres Maya, quien había prometido que no iba a deforestar ni a calar ni un solo árbol. Llevamos kilómetros y miles de hectáreas de selva devastada para imponer estas vías que van a servir solamente para la carga y transporte de la gran industria turística y comercial de los grandes capitales, mientras el pueblo maya sigue sirviendo de esclavo y de sirviente a los grandes hoteles, a las grandes cadenas internacionales para poder seguir enriqueciéndose a costa de los pueblos. Por otro lado, tenemos toda la industria fósil en Tabasco que está destruyendo los pueblos, que nos está desapareciendo, los gaseoductos que están siendo enterrados para transportar gas fracking de Estados Unidos a todo el sureste mexicano en beneficio de los pueblos. Y ahora, en este momento, estamos marchando como caravanes, un repito de diferentes comunidades y organizaciones de siete estados de la república que nos organizamos para salir el día 25 de abril, el día 25 de abril, en Chiapas, a través de los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Zambeche, Jucatán, el día de hoy, aquí en San Agones, con el objetivo de la seguridad, las cruces y la resistencia de los pueblos y la actividad. Compañeras y compañeras, estamos marchando por la descanza de la vida y los territorios que están siendo generados en los megaproyectos, megaproyectos que nosotros no pedimos para proyectos, que solo van a encobrecernos con trabajos precarios, con trabajos mal pagados, con derechos laborales, que nos arrebatan de nuestra autonomía, que nos arrebatan de la vida, porque sabemos que los hoteles, la industria turística, Andrés Maya, todos los ingresos no son para nosotros, son para el gran capital, no para los nacionalistas que nos están colonizando de nuevo, estos ingresos no son para nosotros, estos ingresos querían explotar, querían tomar nuestros recursos, querían explotar a la gente, querían explotar a la tierra, querían que explotar a nuestra agua, hay 60% menos agua en la medicina, por el que nos indica que se pierde también la misma agua, que vamos a tener el propio agua, con los... Bueno, este de acá, de Felipe Carrillo Puerto, venimos en esta caravana, tú resistes, siete estados, estamos participando, queremos decirle que nosotros, en nuestra región, nosotros Nosotros venimos de Puebla, hermano, y lo que ustedes le están prometiendo es una cosilla lo que están haciendo a cambio de unas cuantas monedas y que desgraciadamente están devastando todo el territorio, toda la zona verde que aún queda en este bonito lugar. ¡Ese no es maya, es el tren de espinita! ¡Ese no es maya, es el tren de espinita! ¡Ese no es militar! ¡Ese no es maya, es el tren de espinita! ¡Ese no es maya, es el tren de espinita! ¡A los trenes asesinos! ¡A todos los trenes asesinos! ¡A los посмотрим traicioneros! ¡Les tenemos un mensaje! ¡El pueblo va primero! ¡A los trenes asesinos! ¡A los tres 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 asesinos! Gracias por ver el video.